La carrera de futbolista, envidiada por muchos y conocida en realidad por muy pocos. Adrian Barba es de esa clase de jugadores que ha visto las dos caras de la moneda. De esos futbolistas que quizás están más alejados del foco mediático, pero que sienten la presión como cualquier otro. La más dura, aquella que no se ve y que muchas veces no se cuenta. Pero amigos, si algo bueno tiene el fútbol es que a la larga te enseña con qué cara quedarte. Un hombre que escaló desde el fútbol más humilde, aprovechando cada oportunidad sin hacer ruido, para convertirse hoy en un clásico de nuestra Liga. El fútbol le dio de todo, pero no se nos debe olvidar que detrás de eso hay una persona. Un hombre con una historia increíble que en Dazón queremos conocer fuera del juego. Adrian Barba, ¿qué tal? Bienvenido a Fuera del Juego. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, todo bien. Aquí acabo de terminar de entrenar y nada, al lío. ¿Estás recuperado 100% o no? Porque la gente tiene que saber que esta entrevista se iba a hacer el miércoles, pero que está muy malito. No sé si es que has cogido una gripe como la que he cogido yo o ¿qué te ha pasado? Sí, bueno, he estado tres días casi sin moverme de la cama porque me pegó una fiebre fuerte. He estado con más de 38 de fiebre tres días seguidos y no me bajaba. Y bueno, pues ya parece que estoy mejor. Y bueno, ayer ya entrené, hoy otra vez y parece que ya en orden. Adri, me tuviste al borde del infarto, te tengo que decir el miércoles. Porque era vidia libre y yo digo, menudo vidiaco le voy a hacer a Adri en Barba. Van a flipar, se lo paso a Javier de Presa. Muy guapo el vídeo tal. Y digo, bueno, Irene, ya está. Lo tenemos, lo lanzamos. Tres minutos después, nada, que Adri en Barba está malísimo. Y el vídeo ya en redes, ¿sabes? Y el vídeo ya en redes, ¿sabes? Sí, aparte tenía también otra cosa del club el martes y también la tuvieron que cancelar. Y yo esperé también a ver si el miércoles estaba mejor para deciroslo a vosotros. Claro, que el club os lo comunicase y nada, nos recuperé. Así que bueno. Lo bueno es que ya te has recuperado porque yo no termino de arrancar. Sí, has arrancado Irene. No termino de arrancar. Yo veo a Irene finísima, Adri. Yo no sé cómo lo veo. Yo la veo finísima. Finísima, finísima estoy. Se le ve bien, se le ve bien. Estoy para entrenar con el Almería. Sí, claro, más o menos. Y buen fin de semana para entrenar con el Almería, ¿no, Adri? Porque te limita lo que se viene. Sí, la verdad que bueno, tenemos ganas de competir ya. Aparte, venimos de una semana larga que jugamos sábado, ahora domingo. Son muchos días entrenando y bueno, pues al final es un partido clave contra un rival directo por la clasificación. Tiene exactamente los mismos puntos que nosotros y que tenemos ganas de recuperar esa victoria. Sobre todo de ganar fuera porque el equipo en casa está compitiendo muy, muy bien con nuestra gente en Old Town Plus. Y queremos también que fuera de casa también tengan ese premio. Eso te iba a preguntar, Adri, porque se ha hablado mucho, ¿no? De la Almería en casa y de la Almería afuera. Aparecen dos equipos completamente distintos. Y es una comparación que también se ha hecho con tu persona, porque esto tú también lo habrás oído, que se ha dicho. Es que Adrián Barba en el Power Horse Stadium se sale y fuera también baja el nivel. ¿Qué os está pasando fuera de casa? Apretadita, Adrián Barba y apretadita, Irene Molina. No pasa nada. Esto va de más a menos, no te preocupes. Irene es la periodista y yo le sigo. El poli bueno y poli malo. Yo digo tontería solo. Bueno, pues es verdad que nos está costando fuera de casa, por lo que sea. Hay veces que muchos partidos hemos sido mejores y no hemos ganado. Otras veces sí que el equipo ha sido peor. Depende también mucho del rival. Y bueno, pues también que jugar en casa con nuestra gente lo notamos muchísimo. Bueno, pues muchas veces son el conjunto de varios factores, tanto lo personal como lo colectivo. No creo que personalmente juegue en casa de una forma y fuera de otra. También se da casualidad que en casa sí que he jugado prácticamente todos los partidos desde que llegué titular. Y fuera no ha sido tan continuo. Y bueno, pues al final lo que el equipo quiere es dar un salto en ese sentido porque, como dices y como digo yo, los números en casa son espectaculares. Pero fuera tenemos que mejorarlo y bueno, pues ¿por qué no empezar por este fin de semana contra un rival como el Sevilla en un estadio como el Sánchez Pizjuán? Es que eso te iba a decir. No, no, no. Claro. Te veía a ver. Claro, yo estaba... Es que, Adrión Barba, menudo día también ese partido. Menudo partidito. Ese partido contra el Sevilla por todo lo que supone también. Supongo que no lo podéis evitar el pensar que el Sevilla está en la situación en la que está también y que ya se lió en el partido de ida. Y culpa vuestra, culpa vuestra. Sí, además fue justo la semana que yo llego aquí al equipo. Todavía no tenía edad de alta la ficha y bueno, pues el equipo hace un partidazo, le pasa por encima al Sevilla y ¿por qué no repetirlo este fin de semana? ¿Hiciste ese partido o no? Yo hice ¿qué partido? El de la ida. El de la ida no, el de la ida está mirando... Yo el de la ida lo hice también. Lo hiciste, es que Irene está en la... Madre mía, esta mujer es increíble. Así que, Adri, tú habréis escuchado que desde Sevilla esto es una final, una auténtica final. Imagino que para vosotros también. Es verdad que se dice mucho que los equipos que suben o bajan o que están más acostumbrados a estar en la zona media-baja llevan mejor esto de estar peleando tantas jornadas por el descenso. Pero es verdad que al Sevilla esta situación le está viniendo grande. Esto es así. ¿Sientes que va a ser una batalla desde el primer minuto? Pues sí, seguro que sí. Bueno, ellos no están acostumbrados a estar en esa situación y quizás por eso les está costando un poco más salir porque, bueno, al final todos sabemos de la categoría de club que es el Sevilla, el equipo, la plantilla que tiene. Y, bueno, nosotros no nos menospreciamos con ellos y con ningún otro equipo. Creo que tenemos una plantilla muy, muy completa para competir con cualquier rival. Lo hemos demostrado hace un par de semanas ganando al líder que solo lo había ganado hasta ahora el Real Madrid. ¿Y por qué no vamos a ganar ahí en Sevilla? Vamos a ir a luchar de tú a tú, a intentar ser protagonistas, quitarles el balón, realizar nuestro juego que es lo que nos gusta hacer y ya nos toca también un partido redondo fuera de casa. A mí me interesa que nos cuentes un poquito cómo ha sido tu adaptación a Almería, porque estabas viviendo en Barcelona, pues ya llevas bastante tiempo en Almería. ¿Cómo se produjo, para empezar, esa salida? Porque hubo un cambio, ¿no? Un poco de cromos, Lazo se fue para allá, tú llegaste a Almería. ¿Cómo se produjo esa salida de un club en el que tú eras una persona importante? Sí, bueno, yo al final en Barcelona he sido un jugador y una persona muy feliz. Me he sentido muy importante y, bueno, pues consideré que mi etapa allí se había acabado. Se dieron situaciones en el club que, bueno, pues un poco impulsaron este movimiento y, bueno, pues cuando se dio la opción de la Almería, de primera lo veía como una muy buena opción. Es verdad que aguanté un poco el mercado y, bueno, pues prácticamente a final de verano se hizo la operación. Era un sitio que me gustaba, apostaron por mí. Yo quería sentirme importante de nuevo en un club de primera división y con un proyecto fuerte, importante como el que hay aquí. Y la verdad que la llegada aquí ha sido muy fácil, el adaptarme ha sido muy fácil porque al final con mis compañeros, con el club, la ciudad y todo, estuve muy a gusto. Un sitio muy tranquilo, familiar y la verdad que muy contento de darle el cambio. Adri, me gusta preguntaros ahí porque creo que al final muchas veces se nos olvida que cuando hablamos de aficiones o hablamos de equipos, hay gente que lo sufre, que lo vive, que le ha tenido mucho cariño a jugadores como Embarba. Bueno, tú, vamos, eres ídolo y leyenda en realidad, en Vallecas es la realidad. Yo no sé, muchas veces os pregunto, ¿qué le dirías al aficionado del español? Porque sí que es verdad que fue una salida un poco rara. ¿Y cuál sería lo mejor tu mensaje ya desde el corazón y ya con la tranquilidad de decir, bueno, lo que pasó, pasó entre tú y yo? No, yo siempre soy un jugador agradecido tanto al Rayo como al Español, que son los dos otros clubes donde he estado profesionalmente. Y la verdad que, bueno, pues sobre todo agradecer todo el tiempo que estuve allí, el apoyo que me dieron. También cuando me han exigido, también quiero agradecérselo porque eso quiere decir que saben cómo soy, que me valoran y que podía dar más de lo que en algún momento he podido dar. Y nada, yo guardo un enorme recuerdo de allí, me quedo con todo lo bueno, que han sido muchos momentos y es un club que voy a querer siempre y al que estoy muy agradecido. Y en Almería, ¿qué tal se vive, Adri? Lo hemos visitado, Irene y yo, más de una vez y de dos ya. Has cogido el avión este de las 7 de la mañana alguna vez. Alguna vez lo he cogido de Madrid a Almería a esa hora, sí, sí. Ha tocado, ¿eh? Bonito el amanecer, ¿eh? Como veo que ya estamos de cachondeo, me voy a ponerla. Somos fans de ese vuelo, ¿verdad? Sí, somos fans. Aquí se vive muy bien, la verdad. Sobre todo el clima, la tranquilidad. Camiseta de Almería. Claro, que presente, presente. Se vive bien, ¿no? Y oye, ¿quién te ha cogido mejor? Porque igual tenías ya algún compañero por allí que habías coincidido en algún otro equipo. Pero ¿quién ha sido el que te ha abierto las puertas un poco del club, de Almería, te ha ayudado a buscar casa, no sé, lo típico? Sí. Bueno, la verdad que en general el recibimiento fue bueno por parte de toda la plantilla, de todo el club. La adaptación no fue nada difícil. Aparte, bueno, pues también me considero un jugador un poco extrovertido y que no tengo ningún problema en relacionarme. Y creo que tengo muy buena relación con toda la plantilla. Me puedo juntar prácticamente con cualquiera y la verdad que estoy muy a gusto aquí con todos mis compañeros. Quizás, bueno, coincidí también con Leo Aptistado, con Aki antes en Etapas del Rayo. Luego los capitanes, justo los tengo al lado a César y a Fernando. También, bueno, pues me llevo muy bien con muchos. Al final han hecho que sea fácil la adaptación. ¿Y habitación con quién compartes? Porque esto no lo preguntábamos últimamente. Esto es fuera del juego. Esto es fuera del juego. ¿En barba? ¿En quién te toca esto? Tenemos la fortuna de que aquí no se comparte habitación. Vamos en habitaciones individuales y para mí personalmente es más cómodo porque haces tu rutina, tu bola, pero bueno, tampoco tendría ningún problema en compartir. Me estás diciendo, Adri, que en Almería no compartís habitación, pero que en la selección argentina, o sea, que Messi sí que compartía habitación con, no sé, esto es de locos, ¿eh? Sí, sí, aquí, bueno, en el español, por ejemplo, sí compartíamos y ahora aquí, aquí no, aquí habitación individual. Como viven, ¿eh? Viven bien, viven bien. A ver, yo tengo una cosa. Almería, cuidado, ¿eh? Es que es un club que está creciendo un montón. Sí, la verdad que a nosotros, Adri, salvo por el avión este del que hablamos y los horarios, porque es que es terrible el viaje a Almería, nos encanta el club, nos tratan tan bien, es verdad que, bueno, Javier, el de prensa es un amor. Javier, mención especial a Javier aquí. Se trabaja súper bien en el campo, para mí es súper cómodo siempre que vamos y la verdad que estamos todos pues muy entregados a Almería, pero nos mata el viaje. Nos mata, en barba nos mata el viaje. Es que yo me llevo quejando también desde que llegué, que los horarios y la comunicación es la única pega que tiene la ciudad porque sí que hace falta más vuelos o más conexiones a Madrid, por ejemplo, que yo soy de allí y en eso sí que os apoyo. Eso y que en el partido del español, que por cierto, te saliste, ¿eh? Te saliste ahí. Quería marcar, tenemos la imagen esa y quería marcar gol. Te pillamos. La llegaste a veces ahí. Quiero marcar todos los partidos, no era nada nuevo. Sí, pero ahí, especialmente, ¿eh? Ahí diría, yo, ¿cómo reaccionaste en tu casa? Porque te imagino, me cago en la fecha, me han pillado todos estos de azo, tal. Pues nada más terminar el partido, yo suelo tardar en, apago el móvil y suelo tardar en encenderlo, me quedo un rato con el vestuario, soy de los últimos que sale. De hecho, mis amigos o cuando viene mi familia a vernos me dicen que si ya frega el vestuario y todo, y cuando enciendo el móvil tenía varios mensajes y ya tenía el vídeo enviado por algún amigo o por algún familiar. Y nada, no le di ninguna importancia por lo que te digo, al final yo quiero marcar todos los partidos, o sea que no es nada nuevo. Nosotros lo hacemos desde el buen rollo. Desde el cariño. Desde el cariño. Un poco introvertida, la verdad, pero no hace falta que hable de él como entrenador porque ya ha demostrado el grandísimo entrenador que es y luego, bueno, pues se entiende muchísimo de fútbol, los entrenamientos son muy dinámicos, divertidos, traslada todo lo que él siente y piensa también muy bien con las charlas, a la hora de entrenar, a la hora de jugar se nos ve también que somos un equipo alegre, protagonista y bueno, pues la verdad que es un grandísimo entrenador y como persona, pues quizás es un poco más introvertido, tanto él como su cuerpo técnico, pero creo que hace un trabajo grandísimo y bueno, pues se está demostrando el proyecto de Almería, que es también gracias, gracias en mucha parte a él. Yo, en Barba, antes has nombrado, porque bueno, la verdad es que has estado con técnicos espectaculares, si no recuerdo mal Paco Gémez, Michel, que por cierto, Michel, bueno, hay buenas palabras para en Barba, no quiero decir yo, es que claro, en Barba, estas cosas nosotros las planificamos, parece que no, parece que hayamos venido a Tuntún, pero yo hemos hecho un trabajo de investigación y hemos acabado hablando con el entrenador del Girona. Que la verdad, sí, no, y la verdad que te tiene mucho cariño, que dijo, si habláis con él, decírselo. Y tú has hablado muy bien siempre, Michel, también. Sí, bueno, yo antes de tenerle ya de entrenador en el Rayo, cuando yo llego, es uno de los pilares del club, que formaba categorías inferiores y conectaba un poco con el primer equipo. Y yo nada más llegar, la verdad que la relación con él era espectacular, incluso de quedar a jugar al pádel o vernos fuera de los entrenamientos. Y bueno, y luego, pues, aparte del jugador que fue y lo que sabe de fútbol, que aparte lo está demostrando ahora como entrenador y lo demostró ya en la etapa del Rayo, es una grandísima persona que me llevo muy bien con él. Incluso allí en Barcelona nos hemos visto alguna vez a cenar, estando él allí cerca en Girona. Y bueno, pues la verdad que mantengo mucha relación tanto con él como con su cuerpo técnico y que les deseo siempre lo mejor porque son amigos. ¿Con Rubi no juegas al pádel o qué, Adri? Por lo que sea con Rubi, ¿eh? No, no, no quedamos para eso todavía. No sé más adelante, pero los meses que llevo aquí de momento no. Pero todo se andará. Rubi, ¿eh? Tengo una buena anécdota yo, que fui porque lo íbamos a tener en la previa y al final no pudo ser. Esto es brutal, embargo, esto es brutal. Y claro, le hago la entrevista previa, no sé qué. Y fue en plan, él sabía que no había podido estar. Y fue en plan, no, no le pasó nada, mister, tal. Y luego acabasteis ganando el estero contra el español. Y le digo, mister, así tendría que venir más, ¿eh? Albería. Y nada, se rió en mi cara y siguió con su vida. La verdad que tampoco es la mejor anécdota de la historia. Es muy majo, ¿eh? Es muy majo. Pero me cayó muy bien, Rubi. A mí me cae muy bien también. Molaría que en barba dijera ahora, pues, yo no me lo trago, tío. Te imaginas. Sería brutal. Hombre, lo que no es, no sé si se lo traga o no, pero yo creo que hay una persona, ¿es el momento de esto? Sí, claro. Además, esa persona de la que hablas creo que ha dejado varias pildoritas que hay que anotar porque nos tiene que responder, Adri, sobre esto. Vale, venga, lo veo, lo veo. Atento, ¿eh? Te he dicho, Adri, que nosotros nos hemos preparado las cosas. Y a tu buen amigo Luis le hemos mareado mucho la cabeza para que nos ayudara en esta gesta. Y, bueno, es un mensaje de una persona, correcto, que te vamos a poner ahora. Y yo hasta aquí puedo leer, Irene. No voy a decir nada más. Venga, pues vamos a escuchar. Yo conozco a Adri desde hace ya 7-8 años, creo. Y tengo la grandísima suerte de poder considerarle lo primero de todo mi amigo. Así me lo ha demostrado prácticamente desde que nos conocimos. Y además, ser su agente desde hace 3 o 4 años. Y en cuanto a anécdotas, la verdad es que hemos vivido muchas. Hemos vivido muchas cosas. Unas muy buenas, otras no tanto. Pero, bueno, la verdad es que es una persona muy familiar. Que su familia, su madre, su padre, sus hermanas, sus sobrinos... Para él es lo primero, lo segundo y lo tercero. Y es una persona que solo lleva a gala y que lo hace bueno. Y lo demuestra constantemente con sus gestos y su forma de actuar. De hecho, hemos vivido alguna pelea porque solo le dedica goles a su madre. Él os podrá contar con quien peleó por ello. Y luego, oye, la verdad es que es un chaval que mata por los suyos. Y que los suyos matan por él, entre los que me considero yo. Una de esas personas también os podrá contar que casi nos atropella un Porsche en la ciudad deportiva del Rayo. A los suyos. Porque era necesario parar ese coche como fuese. Y ahí lo hicimos juntos. Y luego, qué más deciros de Adri. Además de que aquí en casa le queremos mucho. Recuerdo con especial cariño, y él lo sabe, toda la época de la pandemia. Es jodido decir que eso se recuerda con cariño. Pero me acuerdo cómo jugábamos cada noche al FIFA juntos. Yo ganaba, perdía. Y hablábamos de todo un poco. Era una época muy rara para todos. Y la verdad es que tanto él como a mí nos ayudó mucho a no perder la cabeza. Él además estaba solo en Barcelona. Recién llegaba prácticamente al español. Y la verdad es que fueron unos meses muy extraños. Pero que yo recuerdo con mucho cariño porque cada noche jugábamos, nos reíamos e intentábamos distraer un poquito la mente. Y eso nos ayudó mucho. Y nada, también me gustaría que él los pudiese contar cómo cada vez que hacemos un movimiento, un traspaso o algo, pues guardamos un recuerdo de ello. Así que nada, deciros que es una persona top, un grandísimo futbolista, que lo mejor de su fútbol está por llegar. Y nada, que aquí le queremos todos mucho y esperamos que esté pasando un buen rato. ¿Te estás pasando un buen rato? Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, ¿qué va a decir de mí? Todo bueno, no va a decir nada malo, obviamente. Si tu agente dice algo malo de ti, ya sería muy loco. Claro, no te quiero entender bien. Oye, ha dejado por ahí perlitas. Os iba a decir, ha hablado también muchas cosas de mal. A ver, ahora, ¿cómo dice? Claro, porque ha dicho, de cada traspaso os guardáis algo. Del último traspaso, ¿qué os habéis guardado? A ver, que me entere yo. Sí, bueno, es una manera de recordarlo y a la vez de premiarnos. Por ejemplo, cuando llegué aquí a Almería, nos compramos un reloj cada uno. Dos relojes iguales y como nos gustan los relojes también, pues cada uno tiene el mismo y tenemos un recuerdo de que es de firmar aquí y, bueno, pues a la vez tenemos algo bonito. Qué bueno. Bueno, ¿qué más os había dicho? Pensaba que ibas a preguntar por la marca del reloj o algo. Ah, sí, vale. No, no estás, no estás. No, más cosas. Como no caes tú, más cosas. Sí, muchas cosas. Bueno, agradecerle sobre todo que haya salido hablando así de mí, y que, bueno, que es una de las personas que trato prácticamente a diario con él, que más me ha ayudado y que a día de hoy todavía seguimos trabajando juntos y que, bueno, que como él dice, además que mi representante es un amigo y que no solo en el fútbol me ha ayudado en otras muchísimas cosas y solo agradecerle. Yo quiero saber qué pasó con ese Porsche en la ciudad deportiva donde se ha del Rayo Vallecano. ¿Quién conducía ese coche? ¿Era el presidente? ¿Que tuvisteis que parar el coche? ¿Por qué? Un Porsche. Eso, bueno, esa historia da para un libro casi, el cómo salimos de... O el cómo se hizo el fichaje por el español saliendo del Rayo Vallecano, da para escribir un libro. Pero, bueno, entre todas esas anécdotas... No lo vas a contar, ¿no? No lo vas a contar. Sí, sí, era el míster, era Paco Gémez, que, bueno, que no quería de ninguna manera que yo me fuese del equipo, que si yo me iba él dimitía. Con Paco tengo muy buena relación y le tengo muchísimo cariño. Ha sido el mejor entrenador que he tenido y la verdad que no quería que me fuese, que él dimitía si yo me iba y no quería ni parar a hablar. Por eso casi nos tuvo que atropellar porque no quería ni parar. Ah, yo pensaba que quería impedir el fichaje. Y dijo, yo atropello a quien sea. No quería, no quería, no quería impedirlo, pero no quería ni hablar. De todas maneras, son conflictivos siempre los fichajes en el Rayo, porque mira a Raúl de Tomás este año también todo lo que ocurrió. Sí, sí, sí. ¿No? Entonces, ojo que iba. Me dice, no. Sí, o sea, pero un poco, ¿eh? Gémez en plan tóxico, en plan, o conmigo o sin nadie, ¿eh? Aquí. Y ahora os habláis, os lleváis bien. Sí, bueno, tengo relación con él. Hace poco cuando firmó el FCT, en la pandemia estuvimos hablando. Poco después también estuvo de comentarista, en algún partido me escribió. Sí, bueno, me llevo muy, muy bien con él. Al final he estado, creo que casi seis años con él, o sea que sí, sí. Casi te atropella, pero se quema ahí. Pero buen rollo, ¿eh? Pero buen rollo con Gémez. Qué grande. Y luego, ¿siempre le dedicas tus goles a tu madre? ¿Por qué siempre a ella? Sí, siempre. Tienes un tatuaje, ¿verdad? Bueno, llevo el tatuaje aquí escrito y lo que hago es besarlo. Y bueno, pues desde que llevo el tatuaje se lo dedico a ella. Recuerdo que cuando debuté, lo que más recuerdo es cómo estaba ella. Que aparte yo salgo del estadio y me voy con ella hacia casa en el coche. Y ella prácticamente no podía ni conducir. Y estaba temblando y tuvo que parar el coche y echarse a llorar porque no era consciente o no se creía todavía ese momento. Y bueno, pues la di un abrazo y eso no se va a olvidar nunca. Y bueno, al final es la que más sufre por mí, la que me ha llevado a entrenar siempre desde pequeño, la que ha aguantado todo para que yo sea futbolista. Y bueno, pues al final mis padres y en este caso mi madre siempre me voy a acordar de ellos. Y es una manera de celebrar los goles que ya es intuitiva y es besarme el tatuaje que me acuerdo de ella. Qué bueno, qué bueno. Mira que he intentado tener a la madre de Adrián Barba, ¿eh? Pero no ha sido posible. Ya, la mujer quiere estar en el anonimato. Sí, sí, sí. Hay que dejarla. Qué maravilla. Adri, nos preguntaban por el chat porque claro, hablamos de ti, se te pone cara de la Unión Deportiva Almería, del español, por supuesto, del rayo vallecano. Pero a la gente también le interesan tus inicios, ese paso por la cantera del Real Madrid, que no sé si mucha gente conocerá o no, pero esto en un niño, imagino que en su momento, no sé si tenías como 12 años, me imagino que era como un sueño, ¿no? Sí, fue de muy pequeño. Yo llego en Alevín B, creo, al Real Madrid y bueno, estoy tres o cuatro años. Y bueno, la verdad es que guardo muy buenos recuerdos también. Todavía tengo relación incluso con algún jugador que coincidí y que ahora también, pues incluso está en el primer equipo de Madrid, otros en otros equipos de primera o segunda y la verdad es que fue una experiencia muy bonita. Al final, en esa edad, jugar en un equipo como el Madrid es lo máximo y la verdad es que, bueno, pues también aprendí muchísimo. A mí en Barba lo que más me mola de tu historia es más que el tema de la cantera, que lo digo en el vídeo. Vídeo que, por cierto, no hemos puesto y tenemos que poner ahora para que la gente conozca. Es que sí, no sé, que se nos vaya el tiempo. Vale, perdón, Validine. Pues tú me dices, Javi, no, crack, ya está. Pero me gusta, porque cuando lo digo en el vídeo, no lo digo así, pero lo que quería decir es, es un jugador que ha pasado por el barro, que es la verdad. Porque al final… Hombre, la cantera del Madrid no es el barro. No, pero hasta llegar a la élite, no, pero hasta llegar a la élite, Carabancher, Marchamalo, que, joder, son equipos que están bien, macho, pero te quiero decir que, Adri, que has tenido que ir desde abajo viendo mucha gente que se ha quedado por el camino y que tú habrás visto de estos equipos. Sí, exacto, sí, sí. Yo al final, bueno, salgo de juveniles. Yo estaba en el Getafe, en este caso, en el último año de juvenil. Y ves un poco como un abismo ahí entre el fútbol juvenil, que es, consideras de máxima categoría, y luego lo que es la vida profesional del fútbol. Ahí se quedan muchísimos jugadores que, bueno, yo tuve la suerte de jugar en tercera y de ahí dar el salto, pero otros no llegan ni a tercera. Preferente, bueno, otras categorías, o se quedan estancados en tercera. Yo, bueno, jugué, eso es lo que dices, dos años ahí en tercera y firmé por el rayo B. Y recuerdo, tengo muy buenos recuerdos y muchos amigos todavía de esa época, de esas categorías, que, bueno, al final aprendes mucho también, te enseña. Yo considero que mi fútbol es un fútbol callejero de toda la vida. El que hacía en la calle, pues lo mismo hacía en tercera división. Aprendes también a ganar experiencia, recibes palos también en esas categorías. Te curtes, sí, sí. Y, bueno, pues al final también gané muchísima experiencia para cuando me tocó llegar a la elite, poder aprovecharlo y estar preparado. Como decía, luego llego al rayo B y ni siquiera debutó con el B. Me quedo con el primer equipo y ya, pues, hasta ahora. ¿Y te hace tener eso los pies en tierra? Porque al final, es verdad, siempre lo decimos, Irene Molina y yo, que están allá cansadas de esta preguntita, pero es verdad que los futbolistas viven un poco en esa burbuja y luego llega Irene y me dice, pero es que Javi con los futbolistas... Tío, que no, chica, que no. Pero sí que es verdad que hay como una burbuja, ¿no? Sí. Y me gusta preguntaros a los jugadores que habéis pasado por tercera, estamentos de fútbol más de barro, si eso se hace mantener los pies en tierra y ver lo que hay más allá de esa burbuja en la que se vive, que es una realidad. Sí, sí, por supuesto que sí. Al final, incluso, muchas veces gente que no me conoce o se tiene una imagen hacia mí también de jugar un poco prepotente o... Eres buen tío, eres buen tío. No, pero de verdad que a veces me pasa y cuando me conocen, dicen, joder, si eres un jugador muy humilde, una persona, sí, lo soy y soy familiar, como ha dicho en el vídeo Jaime, y bueno, al final, el haber pasado por esas categorías también, el haber coincidido con compañeros que aún siguen jugando ese fútbol o el tener amigos que están jugando esas categorías, pues al final te hace valorar más lo privilegiados que somos los que estamos en primera división. Al final, no conozco a ningún niño que no haya querido ser futbolista de pequeño. Creo que en este país y en casi todo el mundo lo primero que quiere ser es futbolista y bueno, pues al final somos privilegiados, como digo, y cada vez que se me olvida un poco intento recordarlo porque al final ha costado mucho llegar a donde estoy y no haya regalado nada y bueno, pues es de valorar y por eso soy como soy también. Y Adri, ese sueño de ser futbolista profesional lo cumples con el Rayo Vallecano, ¿no? Que además es un equipo, como has dicho antes, pues un poco del barrio, de la calle, un poco callejero, por así decir, ¿no? Vallecas. ¿Qué recuerdos guardas? ¿Les echas de menos? Porque entiendo que sí, ¿no? Que alguna vez pues añorarás un poco tus tiempos allí. Sí, al final fueron muchos años, fueron creo que siete años o siete años y medio y bueno, pues al final ha sido donde he crecido, donde me he hecho profesional, donde he aprendido, donde me... Todo. Al final es un club que me ha dado todo, en casa, con mi familia, con mis amigos y de hecho cada vez que voy a Madrid coincido con compañeros y con gente de allí porque les tengo muchísimo cariño y siempre voy a estar pendiente. es como mi casa y la verdad que, bueno, solo puedo agradecer al Rayo Vallecano todo lo que me ha dado y bueno, quién sabe si nos encontraremos en un futuro. Vale, pues entonces, ¿para cuándo vuelves, Adri? Venga, va, dé mi datos, va. Espero que no pase nada con ningún coche, ¿eh? Claro, no, sí, por favor. Por favor. De momento estoy muy contento en Almería y a seguir, a seguir aquí. Sí, lo bueno, Adri, es que ya hemos llegado a un punto fuera del juego en el que ya no hay... Las preguntas ya son directas, ¿eh? O sea, si nos quieres dar la declaración nos la van a dar. Si no, no nos la van a dar. Esto va así. Irene sí que busca el... No, es broma. Dice, no, no. Es broma, es broma. Bueno, también no podemos pasar así por alto tampoco. Has hablado un poquito también del español. No sé si en el Rayo llegaste a ser capitán o no. Ahora, ahí me falta la investigación. Fuiste capitán en el Rayo, ¿sí? Sí, fui unos cinco años capitán y primer capitán fui dos o tres también. Y también en el español, ¿no? Con ambos equipos has vivido un poco de todo porque tú sabes lo que es ascender, sabes lo que es descender también. Cuéntanos, o sea, porque te ha tocado de todo y encima siendo capitán, ¿qué responsabilidad tiene que adquirir un capitán en esas circunstancias? Sí, pues muchas. Ya no solo en cuanto a un poco intermediario con la plantilla, con el club, a solucionar muchos tipos de problemas que surjan en una plantilla o que necesidades que el equipo necesita. Bueno, ya de viajes, de todo esto, bueno, el capitán es el que un poco intermedia ahí entre club y equipo, pero sobre todo a la hora de tirar del carro en un ascenso o en un descenso cuando la cosa está complicada, es el primero que tiene que dar el paso, que no haya ningún conflicto, que no haya problemas, bueno, pues ayudar al equipo en todo lo posible y bueno, por mi carácter o por lo que sea, siempre he sido o me han elegido como capitán y bueno, pues yo estoy orgulloso de haberlo sido. Ese penalti, ¿eh? A Tibú Courtois, se tiene que hacer pequeña la portería, no lo de después, ¿eh? Sí, aparte recuerdo que por esa época no estábamos jugando el descenso precisamente y ese partido lo acabamos ganando. Me acuerdo en el vestuario compañeros llorando porque sabían que eso no se iba a volver a dar y que ganar a un equipo como el Madrid es muy difícil y bueno, pues la verdad que guardo muy buen recuerdo de ese partido y de ese gol. Además hacía como 30 años, ¿no, Adri? Que no ganaba el rayo al Madrid, una barbaridad, sí, una locura. Y fuiste tú el que tiró... Es que estoy especialmente orgulloso. En el vídeo hay varios golazos, ¿eh? Porque hay un golazo que será de este año, ¿no? Sí, ese es de locos. Pero ¿qué se te pasó por la cabeza ahí, hijo mío? O sea, no se lo esperaban y... Yo veo la repetición y no me lo espero. Y digo, hostia... No, no, eso me dijeron los compañeros, que no es que sea una locura porque... Porque ya lo es, un golazo. Es una locura porque cómo se me ocurre tirar desde allí. Claro, tío, es que es de locos. Aparte... Bueno, me acuerdo que aquí me salta, como que la vamos a colgar y es cuando yo arranco y la pego. Que hasta el portero de ellos, a Juan Carlos, que también fue excompañero el pobre, le pilla un poco descolocado y bueno, ahora que fue un golazo, le pegue perfecto. Además es la típica, en barba, que como no sea gol, te van a caer broncas por todos los lados. En plan, ¿qué? ¿Estás loco? ¿Tú no estás mía? ¿De dónde vas, flipao? Pero bueno, qué chicharros, qué chicharros, Dios mío. Sí, 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 sí. Bueno, tenemos un test. Pues dicho eso... Tenemos un test, Adri, que le hacemos a todos los que pasan por aquí, por fuera del juego. Sí, te has comprometido. Irene Molina, tal cual me dijo, Javi, no te leas las preguntas, porque así te pilla más de sorpresa. Claro. Esto es para flipar. Algo me han chivado, algo me han chivado. Sí, mira. Tú no eres partícipe, Javi, me han dicho también. Correcto, correcto. Tienes por ahí espías. No quiero serlo, no quiero ser partícipe. Nada, son preguntas así muy rápidas para conocerte un pelín más, para ir un poco más allá del fútbol también, para ver quién es Adri en barba, qué gustos tiene. También que me ayude a dar algún consejo de belleza para yo poder ligar un poco más, que esto es un desastre. Cada entrevistado va a peor. Hombre, Bryce te dio uno. ¿Quién más te ha dado? Bryce me dio la colonia. ¿Aymar Orod te ha dado alguno o no? Aymar Orod me dijo... No, la verdad es que Aymar Orod fue en plan chuletón. Me acuerdo de la pregunta de chuletón o comer fin... O sea, chuletón. Pues venga, chuletón. Entonces estamos en esas. El reloj se me ha pasado. Ahora luego preguntaré en voz marca y ahora vamos a ver las preguntas de Iker Bolina. Venga, empiezo yo. Yo no sé el orden que llevan, ¿eh? Vamos suave, pero suave todo, ¿eh? ¿Ah, sí? Una película. Una película. Me gusta mucho el caso Slevin. Oh, peliculón. Peliculón, sí, sí. Pero bueno, me lo voy a apuntar también para cuando quede con... No, no, no. Una manía. Una manía. Una manía. A la hora de jugar. Bueno, o que tengas en casa o... Fuera del juego. Una manía fuera del juego. Soy bastante maniático, ¿eh? Ojo. Por ejemplo, los hoteles suelo dormir en la cama más separada de la puerta. Yo eso lo hago siempre también. ¿También? Sí, ahora que viajamos tanto y estamos tanto en hoteles, siempre me fijo y voy a la que está más al fondo, más cerca de las ventanas. Con el lado de la cama, así de matrimonio. Nunca me pongo en la primera. Nunca. En la primera cama jamás. Sí. Yo creo que tú es la que caes. A ver, no te creas, ¿eh? Es que ahora que lo pienso, lo que sí que la veo es muy vacía. La cama simula. No, no, no. Pero sí, 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 es verdad. Yo también creo que hago esa, la de ponerme en la más lejos. Yo en la de más lejos, siempre. Las estrellas, en barba, es lo que tenemos, ¿eh? Adri, esto seguro que hay muchas cosas, porque a todos nos pasa, pero algo de lo que te arrepientas y nos puedas contar. No sé qué decirte ahora mismo, no sé qué decirte ahora mismo. Aquel que asesinaste, hombre, el chaval este que... Una vez lo asesiné a uno, es verdad. Sería bueno, ¿eh? Con contarlo aquí ahora mismo. Y la policía en directo entrando. Venga, chaval, vente un momento. Algo que me arrepienta. No soy mucho de tampoco arrepentirme. Yo a lo hecho pecho y no se me ocurre nada ahora mismo. Y palante, palante, ¿no? A muerte. Vale. Ay, Dios. Ya empiezan las preguntas en las que parece que le tiro la caña al entrevistado. Va, vamos. ¿Qué es lo que más valoras de una persona? La lealtad y su sinceridad. Muy bien. ¿A qué famoso o famosa invitarías a cenar? A Brad Pitt. A Brad Pitt. Yo, yo... Ay, ¿qué pasa? Yo también invitaría a Brad Pitt. Es que me flipa, me flipa como actor este tío. Claro. Incluso, incluso... Te podría decir una chica, pero bueno, queda mejor ahí un actor bueno. Has quedado en plan, tío moderno, ¿eh? Ahí. Bueno, sí, yo Brad Pitt, te digo más. Si me tentara un poco, yo cambio de acera tranquilamente. En ese día. Venga. A ver. ¿Algo que te dé miedo en barba? Algo que me dé miedo. Los periodistas. Estoy bastante valiente. No sé, igual te iría algún insecto así por sorpresa, pero... Algo random. Molaría porque... O sea, a mí me hace gracia porque estaría bien que esperaba algo profundo, en plan, me da miedo la soledad, tal. No, me da miedo las arañas, la viuda negra, tal. La viuda negra es muy jodida, esa araña. Sí. En plan, un insecto súper concreto, molaría mucho. Ay, Dios mío. Uno que ves que no puedes matar fácil. Eso me agobia. La viuda negra, poca broma, esta araña es... ¿Tú la conoces, Adri? Paco, dice por aquí algo que te dé miedo. Paco, gemme. Al volante. Paco, gemme. Al volante. Esa es buena. Buenísima. Adri, cuéntanos. ¿Una locura que hayas hecho por amor? Sí, es que has hecho. Perderte un Madrid masa, como no sé qué. Algún habré hecho, no sé. Quizás un viaje que no te da tiempo o no esperan o, bueno, algo así. O algún regalo, quizás, que no esperan, no sé. Vale. No, no, me vale, me vale. Adrien Barba, me vale. ¿De no ser futbolista hubieses sido...? Pues yo creo que profesor de educación física o algo así, es lo que empecé a estudiar. No lo terminé, pero tenía muy avanzado. Nunca digas nunca. Aquí tendrás sitio. Yo, como nos canta bien aquí, yo propongo, el día que te aburras del fútbol, Adri, te vienes aquí de comentarista. Bueno, yo creo que se me haría bien, ¿eh? Sí, 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 es que es verdad. Habla muy bien, Adri, es verdad. ¿Qué te da vergüenza? Soy poco vergonzoso yo, ¿eh? Pero no sé. Quizás bailar. Bailar me cuesta, ¿eh? Con gente mirándome me cuesta, sí, sí. No te voy a decir yo, anoche... Los bailes que te echaste, ¿no? No, pero, o sea, ya no bailes. O sea, no lo voy a decir, no lo voy a decir. Porque fue vergüenza, pero muy bonito a la vez. O sea, parecía eso el videoclip de Zetangana en un local, yo cantando con un tío al piano al lado. Y yo digo, ¿pero qué es esto? Ya sé qué local ya. Vale. En un local ya sé qué local. A ver, Adri, récord de horas jugando al FIFA. Venga. Muchas, muchas, pero no tanto online, sino con amigos en casa. Ah, ¿sí? Sí, yo soy más de juntarnos en casa los amigos y ahí sí que le echamos horas y horas. Y hay piques y ahí te puedes pegar incluso. No es como el game que no lo tiene delante. ¿Ha caído algún cachete? Ah, alguno, alguno. ¿Alguno qué otra vez? Y a algunos le he echado de casa también a vos. Nada, pero suelo ganar, suelo ganar. La mítica de es mi play y mi casa, así que vete de aquí. Adri, una espinita. Sí que le he echado horas así en casa. Una espinita que tengas clavada. Quizás el jugar en una liga fuera de España. Probarme en tipo Premier o en alguna liga así, que tuve alguna opción de firmar y nunca firmé. Bueno, eres joven aún, Adri. ¿Aún te queda tiempo? Sí, sí, bueno, pero estoy muy a gusto aquí. Ah, la típica, la típica. Ha estado a punto ahí, pero... No, 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 pero... No, a ver, ya, está claro, joder, si estás a gusto en el equipo, estás a gusto eso. Pero sí que es verdad que... Hombre, se vive muy bien en España. Claro. Es verdad que la Premier al final, el ambiente... Es que vamos, yo creo que es lo normal que el jugador tenga el gusanillo en un momento dado. Vale, a ver, ¿a quién dedicas tus goles? No, es que ya la he dicho porque es a su madre. Es que tengo que estar pendiente de todo porque... Claro, es que yo no la sé, es que yo no la sé. Ah, es verdad, una espina que tengas clavada, Dios mío. ¿Qué es? Oh, qué buena esta, Irene Molina. Es que es la mejor. Estoy haciendo la pelota ahora. ¿Qué es lo que menos te gusta de la vida del futbolista? Lo que menos... Me gusta todo porque al final siempre he querido esto, pero es verdad que el hacer algo sin que nadie te conozca o sin que te condicione, pues muchas veces también lo echas en falta, sobre todo, pues yo que sé, ir a un centro comercial tranquilo de compras, por sentarte en un restaurante o al cine sin que la gente te conozca, bueno, pues es un poco muchas veces... No estresante, pero sí que vas un poco incómodo en esas situaciones porque, bueno, no tienes esa privacidad, pero bueno, tampoco es algo que... No sé, es por decirte algo. Cuéntanos el capricho que te diste con el primer sueldo de futbolista profesional. Estás buena. No dice ninguna locura tampoco. No recuerdo... Quizá me compré algo de ropa o algo así, algún caprichito, pero tampoco ninguna locura que recuerde como los relojes, por ejemplo, ni nada de eso, ¿no? Han venido después, ¿no? Sí, ni nada. Cuando ya el sueldo ha empezado. Cuando el sueldo ya es permanente. Cuando ya no hay límite salarial, ¿eh? Yo también tendría caprichitos, pero como que sea yo, Adri... No te da, ¿no? No me da. A ver, venga, voy a pasar a esta, Irene Molina. Restaurante favorito, porque me interesa, para cuando veamos a Almería. ¿Restaurante favorito aquí en Almería? ¿En Almería o en general? Bueno, donde quiera, sí. Me gusta mucho... Bueno, aparte los dueños son amigos, lo puedo decir, y le hago publicidad. En Barcelona, Parco, de sushi. Ah, mira. Pues sí, vamos. Por paso de gracia, ahí es stop. Te llevar ahí... Cuesta mucho el sushi, ese sitio es stop. Vale. La siguiente, ¿qué llevas en tus espinilleras? Porque hay futbolistas que llevan cosas así especiales, ¿tú? Pues yo, mi espinillera es negra de carbono, o sea, no llevo nada. Es una espinillera que me compró mi madre hace tiempo, me la regaló porque sabía que yo las quería, y pues desde entonces llevo las mismas hace años, hace muchos años. Vale, a ver. Esta yo creo que ya la hemos tratado. Esta me flipa. ¿Con qué político te irías de cañas? Hostia, pero esta es dura, ¿eh? Puedes esquipearte, puedes esquipear si quieres, venga, va. Es que creo que no sé ni decirte un político, imagínate. Pero, pero, se ha saltado. Como digas uno, ¿me he saltado? ¿Cuál me he saltado? Te ha saltado unas cuantas. Vale. Ay, 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 ay. Bueno, contesta, contesta. ¿Te has quitado? No, no sé contestarte porque aparte si te digo uno, la gente va a creer que yo soy de esa posición y nada. Es que ese es el problema, ese es el problema. Ese es el problema. De hecho, balones fuera. Ese es el problema, bien tirados, bien tirados. Eh, destino de las próximas vacaciones. Vale. No tengo todavía nada programado. Seguro que Ibiza es el destino fijo y unos días caerán por allí 100%. Ibiza, ¿eh? Un clásico, un clásico. A ver, a ver, a ver, me he perdido, me he perdido aquí yo ya. ¿Dónde estoy yo, Irene? ¿Dónde estoy? Pues donde quieras, porque el plan perfecto para un día libre. Cuando Adrián Barba tiene un día libre, ¿qué hace? Ah, ese me gusta, sí. Pues ahora intento, si me coinciden los vuelos, ir a Madrid, estar con la familia y con mis amigos de allí. Como ha dicho Jaime, soy muy familiar y me gusta estar mucho en casa. Pasar el tiempo con mis sobrinos también. Tengo dos sobrinos pequeños y, bueno, pues pasar tiempo allí en casa con la familia. Adri, ¿eres más de ligar por redes o en persona? ¿Típica reacción a historia o tirar de labia? Yo soy más de labia. Yo me gano en distancias cortas. En Ibiza, ¿eh? Ahí en Ibiza. Ahí se liga, ¿eh? Sí, sí. Pero bueno, vamos, hablando de ligar, ¿crees en el amor para toda la vida, Adri? Sí, te diría que sí. Bien, bien, yo tengo dudas. ¿Tienes dudas? Sí, yo tengo dudas, Irene Molina. Vamos a poner la música triste. Eres muy joven. Soy muy joven, es verdad. Venga, va, para cerrar, ¿hacemos a piñón estas cuatro? ¿Del final o cuáles? Venga. Irene, ya le dejamos al pobre en barba que se vaya a descansar. Sí, pero bueno, sí. Venga, ¿regalar o que te regalen? Regalar. ¿El rincón de tu casa que más te gusta? Mi cama. ¿Qué harías, o no, qué no harías por 10 millones de euros? ¿Qué no haría? Muchas cosas no haría. No sé qué decir exactamente. Un ejemplo, a ver, ¿qué te puedo decir? Yo, por ejemplo, haría cualquier cosa. ¿Harías cualquier cosa? Cualquier cosa. Incluso asesinar a un niño. Una cosa así. No, no, te imaginas. Ahí en plan. A un niño y a una anciana. A un niño y a un anciano, todo. 10 millones. Y por uno también. Matar, no creo que matase. No, matar, no. Matar. Estaría feo. Ahí teníamos, ahí, en barba. No, depende, ¿eh? Claro, sí, claro. Depende de quién. Es que, claro, a ver. Es que 10 millones, igual los cata en barba, ¿eh? Sin tener que hacer nada. O sea, el tema es ese, ¿sabes? O sea, igual dice, pues a ver, que en realidad jugando a fútbol ya... El Almeida pagará bien, pero tanto. Ay, ay, ay. Nos va a tener que hacer la pregunta de cuánto dinero... Tienes en el banco. Nos va a tener que hacerla. Vale, venga, esta es la más flojita. ¿Madrid o Barça? No, no. Bueno, si la quieres contestar. ¿Barça o español? ¡Oh, Dios! Ahí lo tengo, fácil. Ah, ya, ya. Es fácil, es fácil. No, la última, ¿no? ¿Qué te gustaría, Adri? Una vez que termines el fútbol, ¿qué te gustaría hacer? Pues no lo tengo nada claro. Y tengo... Me estoy formando y no paro de aprender y de... Soy muy curioso y de saber qué quiero, qué me gustaría, de ver profesiones y hablar con gente, conocer... Pero todavía no lo tengo nada claro porque creo que todavía me quedan muchos años y aunque me seguiré formando y de todo, no lo tengo nada claro todavía. Es que Adrián Barba es de estos jugadores que lleva ya como la tira en la élite y aún le queda la tira. Que miras y la dices, pero si uno es joven este tío, ¿cómo puede ser? Es de locos. Bueno, joven. Treinta, tampoco... Ya tiro más para veterano, ¿eh? Sí, no, pero Muniain vibes, siempre joven. Sí, sí. Muniain ya empieza a tener cara mayor. Es verdad. Muniain ya no hace la del vídeo de este, ¿eh? El vídeo clásico de... Ya no nos la cuela, perdona que te diga. Ya es mozo, ¿eh? ¿Tú has visto ese vídeo, Adri, el de Muniain, el de... ¿Qué vas a hacer esta noche? A descansar. Y mira... Y mira quién. Mira a cámara como dice todo. ¡Suerte! ¡Suerte! Pues para cerrar, yo le quería decir a Adri que le proponemos siempre un reto al invitado. Sí. Y yo sé que el hobby aquí está clarísimo. Y como has sido de chulito con el tema de FIFA, tal y cual, Adri en barba, yo te lo digo, te lo vamos a proponer, Irene Molina y yo. ¿Te atreves a que el reto sea un partidito de FIFA? No sé si sería en una ubicación neutral cuando vengas a Madrid. Y de alguna manera, te retamos a jugar un partido de FIFA contra ti, a ver quién gana. Hecho, cuando queráis. Pero luego no nos eches de casa o de donde estemos. Correndo, si le ganamos. Mejor voy yo y así nos puedo echar. Venga, va. Aquí en la reacción podemos echar el partidazo. Mira, Bryce, básquet. Tenemos ya Bryce, básquet, la pocha con Aymar. Ibai, reto de cocina y con en barba, reto de FIFA, que ahí yo creo que le puedo tocar la cara. Yo creo que le puedo tocar la cara. Yo creo que tú vas a palmar. No sé jugar. Pero, ¿molaría proceso de entrenamiento de Irene Molina en el FIFA en plan para ganarle a Adri en barba? Una formación, ¿no? Una formación, ¿eh? Hay tres horas al día de trabajo. Le dejo unos días, unas semanas de preparación y cuando me digáis, allí estoy. Yo lo veo, lo veo, Adri. Mira, te doy la mano, mira, así. Creo que era así. He hecho. Siempre pasa igual. Al otro lado. Ahí. Ahí. Vale, cerrado.